Hablemos del análisis de ácidos grasos por cromotografía de gases. Los ácidos grasos son componentes muy importantes para el cuerpo humano. Además de su función como fuente de energía, también actúan como constituyentes principales de las membranas celulares. Los ácidos grasos participan en el transporte a través de la membrana y están interconectados con otras proteínas de forma intra e intercelular. De los ácidos grasos, dos de los más importantes son los poliinsaturados, omega 3 y omega 6, debido a que cumplen múltiples funciones de protección contra diferentes enfermedades, como son las cardíacas, diabetes y algunas otras. Siendo muy importante para el cuerpo humano los ácidos grasos, entonces es importante también su análisis en los alimentos. Cuestiones de regulación, de etiquetado, problemas de adulteración, control de calidad y monitoreo de mis procesos. Tradicionalmente los ácidos grasos de cadena pequeña o volátiles se analizan en forma libre. Los ácidos grasos es un compuesto difícil de analizar por cromatografía de gases en forma libre por la presencia del grupo funcional ácido carboxílico. Se requiere una columna especializada del tipo wax, conocida como FFAP. El ácido graso es hidrolisado para su análisis por cromatografía de gases utilizando un detector de ionización de flama. Una forma muy utilizada de analizar los ácidos grasos es la transesferificación. En este método se agrega un grupo metilo a la cadena del ácido graso y de esta forma tiene un mucho mejor comportamiento para su análisis. Inclusive permite distinguir pequeñas diferencias entre ácidos grasos insaturados, por ejemplo, isómeros geométricos, cis y trans. La muestra, por supuesto, requiere de una preparación un poco más compleja. Se tiene el ácido graso, se realiza una hidrólisis, se hace una metilación y después se realiza el análisis por cromatografía de gases utilizando un detector de ionización de flama. Tal vez esta área del análisis dentro de la cromatografía de gases es una de las que tiene mayor número de posibilidades de columnas debido a su importancia. Hay columnas para el análisis de los ácidos grasos libres, columnas para el análisis de los ésteres metílicos de ácidos grasos y columnas para el análisis de triglicéridos. Partiendo desde las más sencillas, que pudiéramos llamarle así, las del tipo FFAP, para el análisis de los ácidos grasos libres, hasta las de alta temperatura, que son las de análisis de triglicéridos y en medio una gran cantidad de columnas dependiendo de la aplicación. Se trata de ácidos grasos ligeros o columnas para las aplicaciones especializadas como los requerimientos del AOAC 99606. Hay mezclas específicas cuando se van a realizar estos análisis de acuerdo a este tipo de metodologías. Aquí la mezcla conocida principalmente para este tipo de análisis que contiene 37 ésteres metílicos de ácidos grasos. Y tiene la exigencia de la separación de al menos cuatro isómeros, cis-trans, que están en la zona intermedia del análisis. Entonces, es una columna muy especializada, es una columna de 100 metros, pero también es un análisis que lleva bastante tiempo, alrededor de una hora el análisis. En la actualidad, esta misma mezcla de 37 componentes se puede analizar en una columna más corta, por ejemplo, una columna de 30 metros, que es la de este ejemplo. Y el análisis se reduce a 22 minutos. Entonces, es una buena alternativa para la metodología AOAC 99606, porque también separa los cuatro isómeros cis-trans requeridos por la normatividad. Tenemos notas de aplicación, donde se muestra el análisis con las columnas tradicionales o con las columnas de FASFAME, en las que se pueden realizar los análisis en menor tiempo. Y tenemos una guía completa disponible para el análisis de ácidos grasos. Una guía muy buena, disponible para descarga, en la que puede encontrar información de este tipo. Dependiendo del tipo de ácido graso, le sugiere qué tipo de columna utilizar. Como pueden ver aquí, empieza desde las FFAP, incluyendo hasta las de alta temperatura, como las de CPTAP. Si se trata de tipos de alimentos, entonces también sugiere tipos de columnas, igual desde los ácidos grasos libres hasta los triglicéridos. Entonces, tenemos una gran selección de columnas que usted puede realizar para su análisis. Por supuesto, nos adaptamos a sus necesidades. Tenemos guías, notas de aplicación, contamos con columnas, la estándar de 100 metros para el análisis de acuerdo a OAC o las FASFAME, accesorios consumibles. Y tal vez de los tres modelos que tenemos, el más importante ahorita de mencionar sea el 88-90. ¿Por qué? Porque siendo una industria tan importante y una producción tan grande, con este instrumento se pudiera realizar un análisis dual. Pudiéramos decir, multiplique por dos. Se pueden instalar dos inyectores, dos columnas, por ejemplo la de 100 metros. Dos FID, dos muestradores automáticos, una charola de 150 viales y de manera simultánea puede estar analizando dos muestras diferentes. Entonces, si el análisis le toma cerca de una hora, esto significa que en una hora pudiera tener hasta dos análisis. O si utilizan las columnas de FASFAME, significaría que en una hora puede tener cerca de cuatro análisis. Por supuesto, tenemos, si se trata de rutina o pocas muestras, el 88-60. Si su laboratorio tiene espacio limitado o tiene requerimientos de un instrumento con bajo mantenimiento o mantenimiento muy sencillo, podríamos estar ofertando el Intubo Revenido. Por favor, si tiene una pregunta, contáctenos. Muchas gracias por su atención.